Miren, lo que pasa es que ayer reservé un pasaje a Santiago, que sale ahora. Qué raro, no tengo nada reservado. Eso está agotado, no tengo ningún pasaje. Sería bien fome si te quedas haciendo ahora aquí todo el día, ¿eh? ¿Y la tuya? ¿Mamía qué? Tu familia, por loca. Si de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Nada, estamos... Ya no tenemos comunicación. Yo no te estoy tratando de probar nada, pues, Alicia. ¿Por qué te voy a estar probando algo? Nada, pues yo veo que yo no veo todo feliz tampoco, ni veo todo lindo. Si no todo es lindo, no todo es feliz. Tengo días súper malos, súper tristes incluso. Como todo el mundo nomás, en todas partes. Acá estoy tranquilo, supongo. Estoy contento. Y eso es lo importante, creo yo. No te vine. No te doy. No te doy. Estoy contento. No, no. No, no.